El 10 de junio del año 2010 Yo estaba reunido con unos abogados viendo unos asuntos que nos incumbían a 20 personas Cuando recibí la llamada de mi hijo diciéndome que me fuera a la casa No me dijo absolutamente nada más Yo ya sabía de qué se trataba Mi padre acababa de fallecer Yo sabía que ya no lo encontraría vivo Y el 10 de junio se cumplieron 12 años de la partida Saludos al otro lado del mar Y como siempre hay formas de homenajear a alguien En este caso a mi padre Julio Armando Arce Abdo Porque él fue la persona que cuando yo era un niño Y lo voy a referir en uno de los poemas Puso por vez primera en mis manos un libro de poesía Sin que ni él ni yo imagináramos Que ya rebasé los 800 poemas Entonces esto es un homenaje a su memoria Es una celebración Un agradecimiento por Ese diamante en bruto que puso mi padre Con los grandes clásicos Del idioma de Cervantes Y hoy 12 de junio de 2022 Lo celebro con la lectura De determinados poemas Será una transmisión no muy extensa Porque son muy específicos Y el primero de ellos arranca El 4 de agosto De 1994 Cuando Ya había media gestación De mi primogénito Juan Miguel Quien nació el 10 de enero de 1995 Estaba muy productivo también A la espera de la llegada del primer retoño Y me causó mucha sorpresa personal Cuando arribé al primer centenar De obras con 100 letras Y el proemio dice Pensé que nunca llegaría Al centenar de trabajos Vuelta A lo mismo Al abismo De los besos Lanzados Al barranco Sin una red Que los detenga Mudo al punto Mudo al punto Donde junto Cenizas Y lo bonito de ese Arribo al poema Número 100 Es precisamente Que al contar La integración Del mismo Tiene exactamente 100 letras Fue Milimétricamente Hecho Con esa intención Pues Paso a la siguiente Historia El poema 200 Por Alguna circunstancia Extraña Que no termino De determinar No aparece No aparece Ni impreso Ni en formato Electrónico Ni en la red Ni en ninguna parte Honestamente No recuerdo Sobre que Trató el poema 200 Y yo antes De la presentación De De esta tarde Bueno Bueno Y anoche En algunas latitudes Las 15 Con 36 Hora de De Guatemala Hora de Centroamérica Me Me decía En son de broma Daré un trago De agua Mira Tan prohibida Es la temática De ese poema Que ni vos mismo Lo encontrás Pues la verdad No No recuerdo Porque Hay un salto Del 199 Al 201 Pero el 200 Es un Verdadero Misterio Misterio Sin resolver Entonces Dejamos Pasar El tiempo Y llegamos Al Al 300 También hubo Alguien Que cuando Leyó El título De esta De esta Lectura Poética Me preguntó ¿Y vas a leer Del poema 100 Hasta el 800? No No hay mal Que dure 100 años Ni enfermo Que lo aguante Le dije El son de broma No Voy a ir Leyendo Los Los que Llegan A cada A uno De los Centenares Como Un homenaje A lo que Ya les Expliqué Al principio 300 Lágrimas En el Proemio Dice 300 Celebro Llegar A este Número Y fue Por culpa De un Dejavu Las Eventuales Bilocaciones Y des Desdoblamientos Escuchando A Silvio Rodríguez Hoy Los Fluidos Corporales Pasaron A un Segundo Plano Hoy La Vertiente En nuestro Abrazo Se Canalizó Y recorrió Los Conductos De nuestras Espaldas Terminada La Pasión O por lo Menos En una Tregua El Llanto También Acudió A este Banquete En el Tálamo Como Postre 300 Lágrimas Jueves 8 De Octubre De 2009 Y Excuso Decirles Sobre Todo Para Quienes Me Están Dispensando El Honor De Que Que me Escuchen Para Mí Es un Honor Ello Pero Muchos Es Primera Vez Que se Conectan Alguna De Mis Transmisiones Entonces Quiero Decir Que Los Jueves Para Mí Siempre Han Sido Un Día Una Tarde Una Noche De Mucha Inspiración En la Producción De Poemas De 1984 A la Presente Fecha El El Jueves Ha Jugado Un Un Papel Preponderante De Hecho Hay un Poema Que es La Punta De Lanza Sobre Ese Día Que se Llama Musa De Los Jueves Y Cuando Llego Al Poema Cuatrocientos Lo titulo Así De Manera Lisa De Manera Llana Cuatrocientos Las Veces En Que El Peso De Un Anda Procesional Cayó Sobre Mis Cansados Hombros Penitenciales Mesida Al Vaivén De Las Circunstancias Pasionarias Cuesta Arriba Tantos Turnos Al Sonar De Chopin Momentos En Que La Vida Me Regaló Brisas Risas Bañadas De Luna Sol Y De Paseos Empedrados Escuchando La Marimba Una Plaza Con Azares Azares Del Destino Que Me Procuran Regresiones Los Besos Dados Almacenados Incluso Robados Cuando El Factor Sorpresa Hizo Sus Travesuras En Una Habitación Oscura O En La Butaca Debajo Del Dintel De Una Puerta Y Haciendo Las Seis Transcurrido El Tiempo Luego De Más De Trescientas Lágrimas La Vida Me Decrece En Algunos Aspectos Sin Embargo También Me Regala Chispas De Lucidez Por Por Ello La Pluma Me Celebra El Ser Bohemio Cuatrocientos Poemas Guatemala Jueves Diecisiete De Noviembre De Dos Mil Once También Ese es Otro Dato Que Me Gusta Compartirles El Hecho Que El Año Dos Mil Dos Mil Once Por Circunstancias De La Vida Que Me Tuvo En La Lona Del Desempleo Por Un Buen Tiempo Sirvió Para Trabajar Muchos 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 Poemas De Hecho Ciento Cinco De Los Ocho Ciento Cuatro Hasta La Fecha Fueron Trabajados En 2011 Una Etapa De Mucho Dolor Pero De Mucho Aprendizaje Y De Mucha Incursión En Lo Literario El El 24 De Mayo De 2014 Hubo Una Circunstancia Muy 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 Fuerte En Mi Vida Que Fue Una Transmisión Televisiva Desde Sevilla Con Con Motivo Si No Estoy Mal De Un Aniversario Muy Importante De De la Coronación De la Esperanza Macarena Además De Otras Circunstancias Y Estaba También Arribando Al Medio Millar De Producción Poética Ya Llegar A 500 Poemas Ya Pues Lo Considero Meritorio Aunque No No Seré Yo Quien Se Ponga Hablar Como Decimos Por Acá Nadie Habla Mal De Su Rancho Aunque Se Esté Quemando No Me Corresponde A Mí Echarme Flores Yo Solo Pero Si Creo Que Llegar A 500 Trabajos En Su Momento Significó Algo Muy Fuerte Me Han Publicado Pocas Veces He Publicado Dos Libros A La Fecha En 1994 Y En 2021 También En Una Antología En su Cuarto Volumen Noches De Soledad En Santa Fe Argentina Me Publicaron En Una Antología Donde La Mayoría De Poetas Eran Locales Digo Locales Del País Algunos Otros Sudamericanos Y Tuve El Honor El Gusto La Honra De Ser El Único Centroamericano Publicado Tanto Así Que El Poema Publicado En Argentina También Lo Repetí En El Libro De 2021 Para Noviembre De Vez en Cuando Que Se Lanzó El 26 De Agosto 500 Palabras Contra Toda Métrica Llegando Al Medio Millar De Trabajos Aún Resuena El Echo De Tanto Papel Roto Sin Referente Alguno Que Me Diera El Norte Sobre Esta Vocación Era Apenas Una Pluma Infantil La Que Trazaba Garabatos Poéticos Intentos De Versos Fue Mi Padre Quien Puso En Las Manos Un Ejemplar De Clásicos Con Hojas Amarillentas Y Olor A Naftalina Entre Los Juegos Propios De La Temprana Edad Y Los Programas Favoritos De La Televisión Me Devoraba Cada Página Ignoraba El Efecto La Profunda Marca Que Véquer O Neruda Exempla Gracia Harían En Mi Existencia Más Intentos Por Aquí Más Intentos Por Allá Los Esbozos Adolescentes Del Amor Epistolar Con Olor A Papel De Arroz La Época De Las Tarjetas Con Atos De San Valentín Entre Las Leyendas Impresas El Disco Regalo Furtivo Y Un Par De Versos Púberes También Con Silencios Prolongados Desérticos Siempre Ha Vido En La Búsqueda De Obras Sin Negar Que El Entorno Me Resulta Inhóspito Porque No Genera Dividendos Y Cuando Llegó El Primer Tiraje De Aquella Revista Universitaria Tengo Miedo Fue El Tímido Debut Entre El Halago La Crítica Incluso La Incomprensión De Un Sentir Poético Quizá Algo Díscolo Comenzó Mi Discurrir La Esporádica Convocatoria Para Un Concurso Internacional Sentirme Un David Frente A Tantos Goliat Con Muchas Horas De Vuelo Y La Primera Sorpresa Que Todavía Late En El Alma Una Mención Honorífica La Llave Que Abrió La Puerta De Una Senda Novedosa Es Lo Tuyo Es Lo Tuyo Me Decía Incesante Tu Destino De Poeta Me 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 Preguntaba Como Una Jaculatoria Personal De Lo Manuscrito En Servilletas Hojas Esparcidas O En Un Ticket De Autobús Su Traspaso A La Máquina La Delicia Del Sonido De Una Remington El Silencio De La Noche O La Suave Música De La Radio Evitando A Toda Costa El Líquido Corrector Buscando La Pulcritud Resultaba Todo Un Reto Un Tecleado Impecable Cartapacios Adaptados Cajas De Camisas Bolsas Especiales Y Sobres De Papel Manila Para Resguardarlos Sin Intuir Tan Siquiera Que Vendrían Nuevos Formatos Confieso Que Amo Lo Plasmado En Un Papel Blanco Con Las Huellas Del Tiempo Un Salto Cuántico Para Momentos Más Prolijos La Vivo M En La Bodeguita Del Centro Con El Procenio Por Amigo La Trova De Silvio Pablo Y Amaury Como Fondo Neuronal Una Compulsión En El Verso El Punto Delirante Y Algún Nuevo Premio La Diáspora En Madrid Donde Me Ganó La Academia Desplazó A Lo Poético Entre En Pánico Escénico Agreste Y Agostada La Pluma En Cambio La Crónica Penitencial Fue Exacerbada Incluso Hasta La Broma Y El Comentario Hiriente De Algunos Interlocutores El Retorno También Con Silencios Prolongados Desérticos Un Anatema Poético Paria De Las Letras Exilado Del Parnaso Todo Eso Me Volví Negro Agujero Existencial Luego El Ave Fénix Tocando De Vez En Cuando Dando Picaportes Algunas Veces Atendida Otras No Por El Tedio Con La Llegada De Lo Informático El Cónclave De Las Musas Las Entrevistas A Distancia La Publicación En El Extranjero Hoy Lo Poético Sonríe Lo Desértico Es Cíclico Quizá Enmudezcan Otra Vez Las Quinientas Palabras Guatemala 24 De Mayo De 2014 Y He De Confesarles Que Cuando Terminé De De Hacer Este Este Poema Que Precisamente Tuve Que Contabilizar Todas Y Cada Una De Las Palabras Para Llegar Precisamente A Las 500 Rompí En Un Llanto Incontrolable No No Sabía Que Iba Llegar Era ese Número De Poemas No Sabía Y Además Yo Estaba Pasando Por Una Serie De Circunstancias Muy Fuertes En Algunos Aspectos De Mi Vida Seguí Produciendo 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 Hasta Llegar A 600 Noches Le Le Sumé 100 Trabajos Al Del 24 De Mayo De 2014 Y Este Poema Tiene Una Particularidad Sobre El Resto De Otros Que He Hecho Y Especialmente Los Conmemorativos De Centenares Y Tiene La Virtud Como Pocos De Los Que He Realizado Que Fue Creado De Un Tirón Es decir Me Sentí Me Senté Perdón En la Frente a La Computadora Lo Escribí Y Se Fue Tal Cual Sin Una Coma Punto Signo Corregido De Más Fue Impecable Por Eso Puse En El Proemio Que Fue Creado De Un Tirón 600 Noches Escribo En Tiempo Real Cuando Son Redes Sitios Y Demás Enlaces Los Que Ponen A Prueba La Versatilidad Con La Que Pueda Combinar La Creatividad El Intelecto Y La Inspiración Para La Poética Producción Porque Ha Sido La Luna Con Sus Seiscientas Noches Y En Todas Sus Fases Incluso De Eclipses Totales La Que Ha Iluminado Pluma Hojas Libretas Máquina De Escribir Computadoras Y Ahora Dispositivos Digitales Para Para No Se Escape El Verso A Veces Díscolo Existencial Místico Erótico Disparatado U Ocurrente Que Teja Y Llene Las Letras De Mi Frazada Mortaja Que Me Envuelva Cuando Toque Guatemala 19 De Octubre De 2018 Es decir Que Para Llegar A Al Poema 600 El Tiempo Transcurrido Entre 500 Palabras Y Este Fueron Cuatro Años Y Algunos Meses Precisamente Porque Tengo Etapas De Mucha Producción Y Como Se Dice Coloquialmente Otras Donde No No Conozco Ni Lago Por Lo Redondo Me Siento Frente A La Máquina Y No Pasa Nada A Cada Persona Dependiendo De Su Credo Religioso Filosófico Cosmovisión Proyecto Proyecto De Vida El Nombre Que Ustedes Quieran Darle Se Nos Invita A No Cargar La Alforja De Odios Rencores Resentimientos Malquería Herencia Y No Se Que Otras Cosas Más Y No No Siendo Yo Precisamente El Mejor De Los Católicos Para Nada Pero Recordando Aquella Frase Bíblica Cuando Le Preguntan A Jesús De Cuántas Veces Tiene Que Perdonar Y Que Dice Setenta Veces Siete Lo Cual No Quiere Decir Matemáticamente 490 Es Más Amplio El Término Para Llegar Al Poema 700 Pues De Esa Idea Fue Que Tomé Lo Que Viene Setenta Veces Siete Lo Más Probable Es Que Estén Bloqueados Los Destinatarios Quiero Decir Con Ellos Que Ninguno De Los Que Está Conectado En Esta Transmisión Es El Destinatario De El Poema 700 Y Quienes Lo Son Definitivamente No Están Dentro De Mis Contactos O Si Estaban Fueron Bloqueados Vuelvo A Repetir Lo Más Probable Es Que Estén Bloqueados Los Destinatarios No Discurso No Perdón No Discurro Por una Prédica Tan Siquiera Laico Religioso Poética Porque Carezco De Solvencia Moral Para Sermones De Conversión Lo Que Acá Toca Es Una Reflexión De Cara Al Auto Estrado Espejo Porque Porque Perdonar No Le Quita Lo Pendejo A Quien Cargó Su Artillería En Mi Contra No Es Un Ejercicio De Catarsis Liberadora Luego De Los Años 2010 2011 2015 Y 2018 Que Suman El Tránsito Por un Valle Oscuro Y Comienza A Florecer Ese Campo Delirios No Es Trascendente Para Tales Personas Contar Con La Merced De Mi Perdón Nada Más Lejos De Ese Estúpido Postulado Pero Si En Mi Caso Liberarme De Tamaña Carga Tampoco Espero Coronas De Laurel Paulinas Ni Cetros Olímpicos Por Tamaña Hazaña Es Solamente Una Proclama De Principios Para Continuar Esta Senda Con Pequeños Pasos 70 Vezes 7 Guatemala 17 De Diciembre De 2020 Este Poema Fue Escrito En Pleno Encierro En Plena Pandemia Y Cuidando Prácticamente El Último Mes Mes Y Medio De Vida De Mi Madre Quien Falleció Al Año Siguiente 2021 El 3 De Febrero Yo Creo Que También Tuvo Que Ver Con Una Charla Que Ellas Y Yo Sostuvimos Donde Me Estaba Así Como Ella Ya Lo Había Hecho Cuando Un Sacerdote Muy Amablemente Llegó A Visitarla De Perdonar A Quienes Le Habían Hecho Daño Y Pedir Perdón A Quien Estuviera Cerca Por Ahí Va La Cosa Pues Bien Ya Para Finalizar Esta Breve Lectura Que Como Les Digo Es Una Celebración A La Vida Es Un Homenaje Póstumo Ya No Lugubre Sino Con Festejo Hacia La Memoria De Mi Padre Que Repito Me Dio El Primer Libro De Poemas Cuando Yo Tenía Diez Años Y Es Una Celebración Cibernética Con Ustedes Están Conectados En Esta Tarde O Noche De De Domingo Celebrando Conmigo Porque Ahora Es Parte De La Dinámica Social Ahora Es Parte De Ese Regreso A La Normalidad Y Sueño Con Que Volvamos A Hacer Lecturas Presenciales En La Casa De Mi Buena Queridísima Amiga Y Ex Compañera De Trabajo Nancy De León Que Siempre Ha Ofrecido La Hospitalidad Y El Calor De Su Hermoso Hogar Y De Las Lindísimas Gentes Que Se Han Hecho Presente Durante Muchos Años Y Muchas Veces Para Lectura Poética Ahora Que Estamos De Alguna Manera Retornando A La Normalidad Así Esquenancia A Prepararnos Tal Vez Para Para El Recital De Noviembre Que Es Mi Mes Favorito Para Leer Poesía Y Bueno Y El Respectivo Convivio Navideño Presencial Verdad Ok Vamos A Cerrar Con Algo Reciente Que Es El Trabajo Número 800 Gracias Gracias Nancy Sobre La Base Poética Sobre La Base Poética Es Que Se Me Ha Demarcado El Camino Muchas Veces En El Incomprendido Destino Señalado Por Sendas En Forma De Acertijos Sin Guiarme Por Oráculos O Adivinanzas Porque Han Sido Otro Los Parámetros Faros Es Que Al Hacer Una Revisión Documental Reparo Tantas Tantas Cosas Definidas Por La Poesía Algunos Versos Escritos Sin Más Propósito Que Deambular Por Las Letras Como Divertimento Me Han Resultado Un Empalme De Acierto Cuando Me Debelan Momentos Que Ya Vivo Tantas Veces Como Experimento Literario Resultó Posteriormente Un Postergado Diario En Donde Se Han Caído Velos Que Ocultaban Los Déjà Vu O Situaciones Ahora Tan Vívidas Otras Acontecimientos Nuevos Sobrevenidos Muchas Veces Avasallado Por Los Mismos Conteniendo La Respiración Para Asumirlos Y Entender Que Han Definido Mi Propio Destino Sobre La Base Poética Vista Ya La Senda De 799 Trabajos Anteriores Inesperado Arribo Y Causando Sorpresa Superado El 100 200 300 400 500 600 Y 700 Llegaré A Los 1000 No Tengo La Más Mínima Idea Que Proceda Seguirá El Torrente Inspirador O Se Apagará Habré Topado Ya En Neuronas Para Escribir Me Hago Tantas Preguntas Justamente Hoy Será Mejor Calmar Esta Ansiedad Que Me Consume Sirviendo Una Infusión Un Martini Coñac O Vino Posar El Recipiente En Mi Mano Derecha Ya Que Con La Izquierda Hago Trazos E Intentos Habrá Material Para Unos Cuantos Libros Más Que Se Forjen No Sea Cual Velocidad Gradual Y Que Las Prensas Esperen La Orden De Impresión Para Así Culminar Un Legado Y El Ansia De Trascender Trabajo 800 Guatemala Jueves 2 De Junio De 2022 Gracias Por Acompañarme